Amigos, bienvenidos a Estilocracia. Y recuerden que el estilo no es algo con lo que se nace, sino algo que se aprende con el tiempo y en el camino. Querido estilócrata, cuando nos conectamos emocionalmente con alguien, estamos abriendo una puerta a nuestra vulnerabilidad. Al mostrar nuestros sentimientos de manera tan abierta, le entregamos a esa persona las llaves de nuestra confianza y nuestro mundo interior. Todas las relaciones están sujetas a un delicado equilibrio de poder, ya que confiamos nuestro bienestar emocional y mental en manos del otro. A veces, cuando el amor nos envuelve por completo, podemos ceder demasiadas partes de nosotros mismos, dejándolas a disposición de la otra persona sin siquiera notarlo. Y es justo en ese punto cuando surge la manipulación emocional. No siempre es sencillo identificar si tu pareja está actuando solo para su propio beneficio, ignorando tus necesidades y deseos. Nadie está exento de pasar por un mal rato en estas situaciones, ya que algunas personas son expertas en mentir y manipular para salirse con la suya. Es por eso que a continuación te traemos una lista de 5 señales obvias de que estás siendo manipulado por tu pareja. Toma nota. 1. Se pasa de la raya con las bromas. Es normal que en una relación haya muchas risas y que se usen bromas como parte de la comunicación. Tu pareja conoce bien tus virtudes y defectos, por lo que es común que bromee incluso sobre tus puntos débiles. El problema surge cuando este tipo de comportamiento se vuelve constante, cuando tu pareja logra avergonzarte lo suficiente. Podría intentar moldearte a su manera. Esto es peligroso, porque podrías terminar dudando de ti mismo, perdiendo la confianza en lo que realmente es verdad o mentira sobre ti. Así que mucho cuidado, estilócrata. Una señal de alerta que no se debe ignorar es la comparación constante, especialmente cuando se enfocan tus defectos. Esto es aún más preocupante si te comparan con una expareja. Esto puede hacerte sentir que no das la talla o que debes esforzarte más para cumplir sus expectativas. Es crucial que tengas claro quién eres y quién quieres ser, sin dejarte moldear por los estándares que alguien más intenta imponerte. 3. Quieres saber qué haces a todo momento. Es natural querer ser parte importante en la vida de tu pareja, y eso incluye interesarte cómo va su día. Pero es crucial distinguir entre un interés genuino y un deseo de control. Toma nota de esto. Si tu pareja siente la necesidad de saber cada detalle de dónde estás, con quién, y se enfada o te dice lo que puedes o no puedes hacer, sentimos decirte que estás frente a una manipulación. Esto no es más que un intento de ejercer poder y mantener el control sobre ti. Por eso, es fundamental establecer límites claros que protejan tu independencia y privacidad. 4. Siempre culpan a los demás. Si cada vez que algo sale mal, tu pareja siempre busca echarle la culpa a otros, es una señal de alarma. Esto es especialmente preocupante cuando el conflicto surge entre ustedes y no hay terceros involucrados. En lugar de asumir su responsabilidad, las personas con tendencias manipuladoras suelen justificar sus comportamientos e incluso intentarán convencerte de que ellos tienen razón y tú estás equivocado. En los casos más extremos, evitarán cualquier responsabilidad por sus acciones, descargando la culpa sobre ti o sobre otros en tu vida. Para ellos, es más fácil mentir o culpar a alguien más que mirar adentro y asumir parte de la responsabilidad. El objetivo de esto es engañarte y hacer que termines cuestionándote incluso a ti mismo. Mucho cuidado. 5. Involucran a otros. Imagina que estás en medio de una discusión con tu pareja y de repente empiezan a hablar en nombre de otras personas que ambos conocen, sin que esas personas hayan sido consultadas. Este es un comportamiento muy tóxico para la relación, porque te hace sentir que eres el único que está equivocado. Poner a otros de su lado en una discusión para intentar demostrar que tiene razón es una clara señal de manipulación. A menos que esas personas hayan sido directamente consultadas, no es válido que tu pareja hable por ellas. Si recurren a este comportamiento, lo mejor es que ignores esos comentarios, ya que solo buscan hacerte daño. Amigo estilócrata, dinos qué te pareció esta información. Déjanos tu opinión en la caja de comentarios y no olvides darle clic a la campanita para que sepas cuando subimos un nuevo video. Nos vemos la próxima.